... Buen día, soy Cristina Holguín, la presidenta de la Unión Vecinal San Sebastián del barrio Ligüé. Ligüé, nosotros todos los jueves hacemos la venta de garrafas, ya que el 40% del Ligüé no tiene la instalación domiciliaria. No solamente se asiste al Ligüé, sino que a los barrios aledaños, vienen de todos lados. Lo venimos haciendo hace muchos años, muchos años, porque sabemos la necesidad de la gente, es por lo mismo que se realiza la venta de garrafas. No se paró en toda la pandemia porque sabemos de la necesidad de la gente. Tomamos todos los recaudos, cuidamos a la gente y cuidamos a la gente de la Unión Vecinal para que esto se pueda realizar. Nosotros lo hacemos directamente con el precio de planta. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Energías y Combustibles desde cuando la garrafa salía de 16 pesos, así que hace muchos años. Así que eso le permite a la gente que en los negocios lo venden a 700, 800, bueno, cada uno pone el precio. Entonces, bueno, la Unión Vecinal trabaja con el precio de planta, que eso le permite a la gente ahorrarse un poco. Por eso tiene la necesidad la gente. También quería contarles que la Unión Vecinal tiene un punto de atención de ANSES, que viene cada 15 días, pero hay un asesoramiento previo para que la gente vaya teniendo conocimiento del trámite que puede o debe realizar. Y la Unión Vecinal con un grupo de jóvenes atienden los lunes, los miércoles, para asesorar a la gente cómo debe realizar el trámite. También tenemos a alguien del Ministerio de Desarrollo Social que les va haciendo el trámite o va haciendo los reclamos de la tarjeta alimentar. Y también trabajamos con el PAMI para que todo aquel abuelo que necesite y no se puede movilizar o en caso de la pandemia, todos los trámites se hacen virtual con el jefe del PAMI, perdón, Enrique Giordano. Y él nos ayuda y ayuda a nuestra comunidad con el tema de si quieren cambiar un médico. Por ejemplo, alguien queda viudo y necesita realizar el trámite, que eso depende de dos meses, ahí tienen que volver a realizar el trámite para que su pareja ya, si falleció, que le quede el beneficio a ella o a él. Y también, por ejemplo, necesitan una silla de ruedas. Entonces el pedido del médico, de la silla de ruedas, el carnet y el documento, nosotros se lo pasamos a él y él lo soluciona a la brevedad. Bueno, tenemos el aula de SENS de las 2 y media de la tarde a las 6 y de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, talleres de alfabetización y del CEFJA, para que las mujeres adultas terminen la primaria. Y el resto de los días en la mañana se hacen trámites administrativos, que lo que venimos luchando es para una solución de los tres asentamientos que tiene el barrio, porque necesitan los servicios básicos. Nosotros venimos luchando con eso porque la gente necesita vivir dignamente, necesita tener el agua conectada, necesita tener la luz conectados, porque también corren un riesgo. En los asentamientos ya serían el séptimo vez que ocupan esos espacios. Nosotros tenemos mucho miedo que algún pozo séptico, porque en su tiempo, cuando ya pasaron siete asentamientos, imagínate, ya no hay dónde hacer un pozo séptico. Entonces eso es lo que nos preocupa enormemente, de que pase un derrumbe algo y haya consecuencias muy graves. Y eso se lo venimos pidiendo al municipio. El municipio nos dice que camiones de desagote de pozos, y el municipio como que nos dice que no tiene camiones de desagote. Entonces eso también nos preocupa mucho. Queremos una solución habitacional para esos tres asentamientos. Porque en realidad son hijos de fundadores del Ligüé. Porque en su mayoría el Ligüé es tan grande que en su mayoría son familias numerosas. No les alcanza la vivienda que tienen para darle lugar a los hijos. Entonces como no se ha hecho en bastante tiempo soluciones a barrios para hacer la solución habitacional, eso nos preocupa mucho. Yo creo que hay más familias con más necesidades, ya que desarrollo social no asiste. Por ejemplo, antes nosotros venía una lluvia, o estaba pronosticada una lluvia, y ya teníamos una reserva para evitar que se les mojaran los colchones, que se les mojaran las frazadas, entonces podíamos evitar eso. Y ahora no. Ahora pasan las lluvias y ellos tienen que ir a pedir a la delegación, por ahí va la gente que no lo necesita, y realmente hay que llegar a los que realmente lo necesitan. Y eso lo sabemos nosotros como organización. Porque tenemos un censo que se hace todo el tiempo, digo, cada tanto, cada año, cada dos, tres años, se hace un censo, y eso nos permite ver cómo crecen las familias. Y tenemos un grupo de jóvenes que está colaborando con la Unión Vecinal, y bueno, y te agradecemos que vos estés y que te preocupes por nuestro barrio. El otro día tuvimos la calle cortada principal de la Virgen de las Nieves, que pasaba el colectivo, y no podía pasar, y ya nos mandaron una nota que iban a dejar de hacer el recorrido, y también nos preocupó mucho, porque la gente lo necesita, sobre todo los niños que van a la escuela, la gente que sale muy temprano a trabajar. Entonces eso nos preocupaba mucho. Giramundo nos ayudó, y a los dos días ya estaba arreglada la calle. Por eso para nosotros nos parece muy importante, y estamos muy agradecidos. ¡Gracias!